Yo acá en mi casa, haciendo los quehaceres domésticos nomás, pero yo me encuentro en perfectas condiciones, no tengo ningún síntoma de nada, así que acá haciendo la cuarentena obligatoria, ¿no es cierto? ¿Cuántos días te quedan, Damián? Contanos un poco, si querés. Bueno, algo ya conocemos, pero de tu parte, ¿cómo fue todo? ¿Cómo se fue gestando? Mirá, ya voy por el sexto día, si mal no llevo la cuenta, porque yo el resto ya hago por ahí. Se hace difícil, se hace difícil estar acá, si bien tengo comunicación todos los días con mi familia, pero se hace difícil, estoy aislado de todos ellos, yo estoy solo en mi casa, pero bueno, se hace difícil. ¿Cómo haces con el tema, por ejemplo, de la comida? ¿Te la lleva tu familia? ¿Te la dejan en la puerta? Mirá, lo que eso, gracias a Dios, hay gente mala y hay gente buena. Vos sabés que, bueno, ya de público conocimiento, ya sabés del video que hice, que se viralizó. No era mi intención, mi intención era parar un poco en la laduría, además, es más, se sigue, se sigue. Tengo audio en mi poder, tengo audio en mi poder donde dicen, mi mamá fue sometida al hisopado y ayer hubo un error, ayer se le hizo de nuevo, ¿no es cierto? La gente salió a hablar, no me importa, no me importa, pero no tomamos conciencia todavía, no tomamos conciencia de lo que es, ¿no es cierto?, de cómo se sufre. No tomamos conciencia todavía, porque se decía que ayer cerraron, cercaron todas las cuadras donde viene mi mamá, que fue gendarmería, fue la policía federal, no sé, tantas cosas. Sí, está bien, digamos. Pero, bueno, no, eso se pasa. Yo acá le estoy pasando bien, tengo mucha gente que me ayuda, papás, compañeritos de fútbol de mi hijo se solidarizaron, hicieron una colecta y, entre ellos, ¿no es cierto?, entre ellos, y le llegaron alimentos a mi hijo, bueno, me trajeron a mí, también la escuelita de fútbol de los amigos, que mi hijo también está yendo a esa escuelita, gente acá, vecinos, ayer, de una manera o de otra, compartiéndome asado, me traían asado los vecinos, y bueno, ¿no?, agradecido, agradecido con eso, y bueno, sepan que, a ver, a la gente, porque he recibido muchísimos mensajes de buena gente que me quiere ayudar con mercadería, sepan que no es que los desprecio, sino que por ahora estoy bien, que por ahora estoy bien, que estoy estable, o sea que tenemos, tenemos, yo si llego a necesitar, obviamente, vas a molestar, voy a molestar, o voy a avisar, y sé que cuento con mucha gente buena, pero por el momento, no, muchísimas gracias, agradecido de toda esa gente buena, y bueno, más que nada, respeto, vuelvo a pedir respeto, y silencio, un poco de silencio, porque a la vez entorpecen la tarea que está haciendo el municipio o la autoridad, ¿no es cierto? Totalmente, Damián, yo creo que la gente más en los pueblos chicos y en los grandes también se habla, principalmente en redes sociales, pero por eso mi intención era poder hablar contigo para hablar y resaltar, digo, a ver, uno como familia a veces no sabe dónde está parado, y cuando te ocurren cosas malas, te aparecen los amigos, ¿no? Y vos decís, pucha, qué bueno, ¿no? Qué lindo que el fútbol me dé amigos, que aunque la vida me ponga un tropiezo, pero qué lindo que el fútbol me dé amigos, porque yo he visto, y la verdad que tengo que ser sincero, yo el viernes, mientras hacía el programa, no tenía para llamarte, pero podía ver las imágenes, cuando tu señora creo que decía la mercadería, y eso digo, qué bueno, porque eso te deja lo que uno va escribiendo en la vida. Después lo otro va y pase, lo importante es que estés bien, que te recuperes, y bueno, y que, digamos, que la gente se acerque, y bueno, para darte una mano, que eso es principalmente, como ves, si cuando lo necesites lo vas a solicitar, pero, ¿qué resta ahora? ¿Esperar nada más hasta hacer el próximo hisopado? Sí, sí, correcto, sí, lo mío es esperar, cumplir la cuarentena acá en casa, y sí, y esperar un nuevo hisopado, que tengo entendido que una vez que se cumplan los 15 días de aislamiento, me vuelven a hacer un hisopado, y ahí son unos días más, y si es algo negativo, ya tengo un alta, algo así, algo así entendí yo. Sí, Damián, por último, ya nuevamente agradecerte por estos minutos que nos has dispensado, creo que es resaltar que vos quisiste hacer las cosas bien, porque para poder hacer un laburo, tuviste que hacerte el hisopado como solicitaban en la provincia de Santa Fe, y te aparece esto, ¿no?, que nadie quiere. Sí, 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 la verdad que fue, digamos, una desgracia con suerte, porque yo no tenía ningún síntoma de nada, me parece una persona para que yo le haga una mudanza con mi camión, y bueno, y me comenta que para entrar a la provincia de Santa Fe yo tenía que ir con ese hisopado, y obviamente negativo, con resultado negativo, y bueno, y me lo hago con toda la fe en el mundo, porque no tenía ningún tipo de síntoma, y me comunican al otro día, me comunican que, que bueno, que había dado positivo, y así que, digamos que fue una desgracia con suerte, porque yo si seguía trabajando, no salía de acá, estaba haciendo chacra de alpono, ¿cierto?, como se dice, y bueno, de no haber sido así, yo todavía andaría contagiando gente, ¿no? Exactamente, qué buen mensaje, si no hubiese sido así, andaría contagiando gente. Bueno, seguís, bueno, de alguna manera matando el tiempo, seguramente viendo televisión, escuchando radio, leyendo algo, y haciendo cosas de lo agar, y por qué no aprender a cocinar también, ¿no?, entre el encierro. La vida, la vida me enseñó, me enseñó muchas cosas, y cocinar hace muchos años que cocina, así que no, 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 más que todo haciendo los labores domésticos, me estoy poniendo el día con muchas cosas, así que bueno, pasando el tiempo en eso, y rogando que todo termine, y por el bienestar del pueblo, y toda la gente. Te mando un abrazo, Damián, y estamos a vuestra disposición cuando quieras contarnos algo, ¿eh? Muchísimas gracias, ya, y bueno, a toda la gente afectada con esto, mando mucha fuerza, que todo va a salir bien, y hay que tener mucha fe, y a cuidarse, más que nada.